Me pide cigarrito, no puedo yo negarlo Me pide cigarrito, no puedo yo negarlo Comprendo que es tu visión, lo que quieres es fumar Comprendo que es tu visión, lo que quieres es fumar Comprendo que es tu visión, lo que quieres es fumar Comprendo que es tu visión, lo que quieres es fumar Y desde equipo, la cajita de Dios, vuelve otra vez Cigarrito es tu nombre, chico y grande te conoce Ni de día ni de noche, tú no dejas de fumar Ni de día ni de noche, tú no dejas de fumar Ni de día ni de noche, tú no dejas de fumar Ni de día ni de noche, tú no dejas de fumar El sabón tropical Producciones zapata Me pide cigarrito, me pide cigarrito, no puedo yo negarlo Me pide cigarrito, no puedo yo negarlo Comprendo que es tu visión, lo que quieres es fumar Cigarito es tu nombre, chico y grande se conoce Ni de día ni de noche, tú no dejas de fumar Ni de día ni de noche, tú no dejas de fumar Ni de día ni de noche, tú no dejas de fumar Ni de día ni de noche, tú no dejas de fumar A vos Por mayor A ti, hasta allá Allá Ahí nomás A ti, hasta allá A ti, hasta allá A ti, hasta allá A ti, hasta allá A ti, hasta allá